La avenida parecía un carrusel de luces y de pronto la realidad me cayó encima. ¿Qué hacía? Iba hacia mi hotel con una desconocida, o mejor, con alguien de quien tenía una información vaga e innecesaria, que tenía puesto un calzón azul, que usaba crema bajicil y que, a pesar del horror en la numeración de los cuartos, todavía no estaba exenta de sospecha. Por Ochún y Yemayá, dijo Mayra, tú me rezaste, algo me echaste en el trago, me estoy enloqueciendo. Y volví a besarme con fuerza, aspirando mis labios dentro de los suyos, como una medusa que se traga a un pez pequeño. Luego sentí su mano buscando entre mis piernas, el pulso le temblaba. Por fin llegamos al China World Hotel. Supuse que no habría ningún problema en subir con ella a mi cuarto ya que no era china, así que me dirigí a los ascensores. Mientras subíamos volvió a decir, —Virgen de la caridad del cobre, me enloquecí. Estoy rezada. Esto no es normal. —¿Te sientes bien? —pregunté alarmado. —Me siento de maravilla. Me siento como si estuviera drogada. Eso es lo raro. —Si yo a ti apenas te conozco, chico. —Entramos a mi habitación. Fui directamente al minibar con la intención de servir dos tragos, pero Mayra no me dio tiempo a abrirlo. Se sacó el vestido por la cabeza, se tendió en la cama y me dijo, —Ven acá. Para que veas lo que es bueno. ¿Has estado en el Caribe cuando hay huracán? Pues agárrate. Había algo de celulitis en sus muslos, pero aún tenían una forma bella. Sus nalgas eran redondas. Jamás hubiera pensado, cuando vi el calzón celeste en el baño, que lo iba a ver tan rápido sobre su propietaria. Al quitárselo me empujó a un lado y empezó a lamerme el cuello, el pecho, a meterme la punta de la lengua en la oreja. Y fui sintiendo su cuerpo, envolviéndome, alterado por súbitos temblores, y me pareció que no era la primera vez, que había habido otras antes, y que la conocía de tiempo y que sin duda iba a sentirme solo, muy solo, cuando por fin se fuera. Pues la gente se va, claro. Y más, cuando uno la quiere, la vida es así. Entonces le dije susurrando, —¡Omaira, emperatriz de Oriente! Y ella me respondió gimiendo, rodeándome con brazos y piernas, con su barriga pegada a la mía. ¿Cómo supiste que soy de jibara, chico? ¡Ay, Dios! Y yo, muy excitado, sintiendo el olor de su pelo, hundiendo mis dedos en sus nalgas, pregunté, —¿Qué es eso de jibara? A lo que ella, haciendo círculos con su pelvis, mordiéndome el lóbulo de la oreja y chupando, respondió, —¡Jibara, provincia de Oriente, Cuba, chico, dale, dale, y no pares! Y yo seguí moviéndome en sus entrañas, sintiéndome feliz, ahogado, borracho de placer, y murmuré, —Yo decía, emperatriz de Oriente, por Pekín, no por Cuba, pero es lo mismo, señora de jibara, podestad del Oriente. Y ella ya sin aire, con los ojos en blanco, con un hilo de voz aguda, con los pezones erguidos como misiles, me dijo, —¡Ah, ya entiendo! Creí que lo decías por Cuba. Quedamos exhaustos, sorprendidos, aún sin comprender realmente por qué estábamos ahí, pero felices. Tuve miedo de que ahora le viniera la culpa, así que me levanté, serví dos botellitas de whisky en los vasos del baño, le puse hielo y regresé a la cama. —Casi me matas, dijo Mayra. Mira, todavía tengo espasmos. Toca. ¿Lo ves? Era cierto, y muy raro. No es que me considere una nulidad, pero la verdad es que jamás había visto algo semejante. O Mayra encendió un cigarrillo, bebió un traguito de whisky y me dijo, —Soy una mujer casada, y esto quiero que lo sepas desde ahora, casada y con dos hijos. Me quedé en silencio. No supe qué responder. —¿No te lo esperabas? —preguntó. —Sí, claro que sí. Ya había visto tu anillo, le dije. —Tienes suerte. Yo no tengo hijos, a pesar de haber vivido periodos largos con dos mujeres. O Mayra continuó mirando hacia el techo sin mover los párpados. Tal vez buscaba fuerzas para lo que iba a decir. —Pero quiero que sepas que es la primera vez que pongo tarros. Yo quiero mucho a mi marido. Parecerá raro lo que diga aquí, después de lo que pasó, pero es cierto. —Te creo, le dije. —Habría dado la vida porque se quedara, pero supuse que en cualquier momento empezaría a vestirse, así que me fui al baño. Al salir, O Mayra seguía en la cama. —Me está dando hambre, Serafín. ¿Pedimos algo en el cuarto o bajamos? Escuchar mi odiado nombre me puso los pelos de punta, pero en la boca de ella se atenuaba. Quería decir, además, que no se iba. Y por eso la amé, consciente de que era absurdo. Apenas la conocía. —¡Cuéntame de ti! —me dijo. Le hablé de mis amores malogrados, de mi trabajo en la radio estatal francesa, de mi decisión de no regresar jamás a Bogotá, mi ciudad, y al final, sólo al final, de mi secreto deseo, ya casi convertido en frustración oficial de ser escritor. —¡Caray! —me dijo. ¡Qué manía con lo de ser escritor! Ayer conoció a un novelista peruano. Me dijo que la escritura era incompatible con los hijos. ¿Es por eso que tú no has tenido? —No, no es por eso —le dije. Las mujeres con las que viví no querían tenerlos. —¿Qué escritor peruano conociste? —Se llama Nelson. Es un amigo de Rubens. Se conocieron en el avión. No recuerdo el apellido, pues no he leído a ningún peruano que se llame Nelson. Dije sintiendo algo muy parecido a los celos. Que yo sepa, no hay un solo escritor en Latinoamérica ni en España que se llame así. ¿Es bueno? —No sé por qué tampoco lo he leído, pero puedo decirte cómo baila. Una nubecilla gris atravesó mi estómago. No dije nada. —¡Baila pésimo! —concluyó riéndose. —¡Dando saltitos! Por cierto que me lo tuve que zafar a la fuerza. Y no hágase esa cara que no pasó nada. Un empleado del hotel llegó con una bandeja. Había dos sándwiches club, fruta y una botella de vino blanco. Omaira, desnuda, empezó a comer sobre la cama. Me habló de su marido y de sus hijos. Se había casado a los veinte años y, desde entonces, no había estado con ningún otro hombre. Desde que te vi, sentí una fuerza extraña, me dijo. Tú me rezaste, confiésalo. Le dije que no. No reímos. Si te hubiera dejado ir por pensar en mi esposo, continuó diciendo, lo habría odiado. Fíjate qué contradicción. Ahora, en cambio, lo quiero más que nunca. Me alegro. Estas cosas pasan. —¿Y por qué no quieres volver a tu país? —preguntó. —¡Ay! Yo no podría vivir fuera de Cuba. —Porque perdí lo poco que tenía, le dije. Mis amigos cambiaron. La familia que me queda se alejó. Una vez intenté regresar, pero no conseguí trabajo. Allá, si no conoces gente influyente, estás jodido. Y yo no conozco a nadie. París no es mejor, pero al menos uno vale por lo que hace. —Claro. Añoro muchas cosas. Muchos días, en muchos momentos, me duele no estar allá. —Bueno —dijo ella—, pero tú eres un privilegiado, Serafín. Tú pudiste elegir. ¿Cuántos pueden hacerlo? —Muy pocos, lo sé —dije. Muy pocos en estas condiciones, al menos. Hoy muchos se van por la violencia, por los secuestros, porque no hay trabajo para la gente sencilla. Mi país está en manos de gente que lo desprecia. Ese es el problema. Cuba no está mejor, chico. ¿Qué me vas a decir? Pero yo tengo confianza en el futuro. Por cierto, tú sabes cocinar. —Sí, no mucho, pero sí —le dije. —¿Por qué me lo preguntas? —Es una tontería. Me gustan los hombres que cocinan. El timbre del teléfono interrumpió nuestra charla. —¿Y es? —dije, suponiendo que se trataba de una llamada desde la recepción. —Soy Petit, desde Hong Kong. ¿Ya tiene en su poder el manuscrito? —Yo estoy bien. Muchas gracias por preguntar —le dije molesto, ahora que sabía exactamente quién era, o, al menos, quién no era. —No sea formalista, Suárez. El manuscrito. ¿Qué pasa con él? Pregúntele a su amigo Oslovsky. Mientras hablaba, Omaira se acercó a la ventana y encendió un cigarrillo. Al fondo de la avenida, detrás de una fina capa de bruma, podían verse las luces del palacio del pueblo. —No puedo llamarlo. Puede estar bajo escucha telefónica. —Entonces tenga paciencia. —La paciencia no es eterna —dijo Petit. No olvide que con una llamada a París puedo hacer que le quiten el trabajo, y con otra su permiso de residencia en Francia. No se haga el gracioso conmigo. —¿Gracioso? No le veo la gracia. Es usted quien debería darme las gracias. —Controle su lengua —dijo Petit, francamente molesto. —Usted es solo un pobre espíritu muy bien dotado para la aliteración. Pero no olvide que está en mis manos. —Llámeme mañana a esta hora —le dije, harto de su voz. Petit no me respondió. Simplemente colgó. Omaira continuaba fumando de espaldas. —¿Hablas bien el francés? —me dijo. —Era mi jefe. Quería saber en qué iba el trabajo. —¿Tu jefe? Por un momento, al escuchar el tono, pensé que era tu mujer. —Pero te creo. —No supe qué decir. —No te preocupes —agregó ella. —Te estoy vacilando. Sé que no era una mujer. Entiendo el francés perfectamente. Trabajé de voluntaria en un hospital de Port-au-Prince. Dicho esto, se levantó y fue al baño. Yo supuse que había llegado el momento de decirle adiós, y así fue. Al regresar tenía puesto el vestido y los zapatos. —¿Me acompañas abajo? Fui con ella hasta el lobby del hotel. Un empleado escribió en una tarjeta. Hotel Kempinski. Luego salimos a buscar un taxi. —Llámame mañana al mediodía, si puedes —me dijo besándome en la boca. —No te vas a librar de mí tan fácil. Te lo digo yo. La vi irse y quedé por unos segundos flotando entre la ebriedad y la idiotez. Humaira era perfecta. Sin saber a cuento de qué, recordé las palabras de Oslovsky. Cuando uno sabe qué es lo correcto, lo difícil es no hacerlo. Algo estaba sucediendo dentro de mí. Luego subí a mi habitación sintiéndome profundamente solo. Un sentimiento, por cierto, que conozco a la perfección, pues tengo en él varios doctorados. Todo parecía indicar que iba a suceder de nuevo. Amar, gozar del amor y luego sufrir. Todas las personas que ha amado han sido efímeras. Observando por la ventana las luces de Pekín, pensé en mi vida. O he tenido muy mala suerte, o el mundo está mal hecho. ¿Cuánta razón tenía Albert Camus? ¿Por qué diablos murió tan joven? Tal vez la respuesta a mis preguntas estaba en uno de los libros que él habría podido escribir. Solo cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, Gisbert se atrevió a levantarse. Dio dos pasos vacilantes. Creyó entrever una ventana y caminó hacia ella, dándose cuenta de que los hombres que lo trajeron se habían quedado con su libreta de apuntes. Sin duda, esto tenía que ver con el manuscrito de Wanmian. De pronto una luz se encendió en el centro de la habitación y Gisbert sintió miedo. Luego escuchó una voz. ¿Habla usted francés? La voz denotaba una cierta edad. Ni muy viejo ni muy joven. Cuarenta y cinco años. En ningún caso más de cincuenta. Sí, respondió con firmeza. ¿Quién es usted? Me llamo Regis Gerard, dijo la voz. Soy sacerdote de la iglesia francesa. ¿Y usted? Soy Gisbert Klaus, profesor de filología de la Universidad de Hamburgo. Hubo un silencio demasiado largo. Alguien trataba de comprender a fondo sus palabras. Acérquese, dijo la voz. ¿Puede decirme qué está haciendo aquí? Gisbert dio dos pasos hacia la luz y vio una sombra. Un brazo lo invitaba a acercarse. Bueno, respondió el profesor. Eso es lo que me gustaría saber. ¿Qué diablos estoy haciendo aquí? La sombra se iluminó la cara con la linterna. Luego lo iluminó a él y le extendió una mano. Es un placer conocerlo, dijo. Diría que para mí también es un placer, repuso Gisbert. Aunque le confieso, no sería del todo sincero. ¿Quiénes son los hombres que me trajeron? No lo sé, susurró la voz. Supongo que son las mismas personas que me están protegiendo. Venga, siéntese. ¿Desea fumar? Sí, por favor. Al encender un fósforo volvió a ver la cara del hombre. Vestía una sotana oscura. Tenía el pelo ensortijado. Sus mejillas estaban pobladas por una barba descuidada y canosa. ¿Es usted alemán? Dijo el hombre. Qué raro. Esperaba un colombiano. ¿Habrán cambiado de planes? Yo he cumplido con mi misión. Y ahora que usted está aquí, podré irme. ¿No es así? Bueno, no perdamos más tiempo. Dígame la clave. Gisbert pensó que era un demente. Un sacerdote demente. Su aspecto era tan explícito como sus palabras. Disculpe, pero no le entiendo, dijo Gisbert Klaus con mucho tacto. ¿A qué clave se refiere? Ahora fue el hombrecillo quien permaneció en silencio. En algún lugar de la habitación algo se movió haciendo un ruido seco, pero ninguno de los dos se movió. Le agradecería si no es molestia, continuó diciendo Gisbert, que me explicara de qué está hablando. ¿A qué misión se refiere y por qué ahora puede irse? Yo estaba por tomar un taxi cuando vinieron esos hombres y con pésimos modales me trajeron aquí. Es todo lo que sé. Por lo que veo, debió tratarse de un malentendido. Usted espera a otra persona. No conozco a esa otra persona, dijo el sacerdote. Pero, ¿quién de nosotros conoce realmente? Ese es el modo en que Dios se manifiesta. ¿Es usted creyente? No, padre, respondió Gisbert. Soy un científico. ¿A qué viene todo esto? Aquí hay un gran malentendido y de corazón le agradecería que se lo explicara a sus hombres. Con gusto me quedaría a hablar con usted, pero tengo cosas que hacer. No me interesan los temas teológicos. Los ojos del sacerdote se abrieron. Gisbert vio dos discos muy blancos y en el centro un par de puntos negros. No estoy hablando de teología, profesor. No, no, dijo. Habló de la vida, de la vida sencilla. ¿Es teología decir que un hombre que espera en la oscuridad es una especie de profeta? ¿Es teología decir que cualquier cosa, por simple que parezca, puede revelarnos la verdad si la observamos con atención? No, profesor, usted se equivoca. La teología se ocupa de grandes temas. De saber, por ejemplo, si Cristo era propietario de su manto. De saber si la cruz, como símbolo, nos libera de la fatalidad. ¿Me comprende? Gisbert lo observó con cierta piedad. Supuso que era inútil. Ya se darían cuenta él y sus hombres que habían cometido un error. Debía tener paciencia. Le repito, yo hablo de las cosas sencillas de la vida, continuó diciendo el sacerdote. ¿Tienen alma los objetos o es el reflejo de la nuestra lo que vemos en ellos? Oiga, hay algo que no entiendo. Si no vino usted a llevárselo, ¿qué diablos hace aquí? Es lo que trato de explicarle, padre, dijo Gisbert con un hilo de voz. Es precisamente eso lo que trato de explicarle. Hay un malentendido. El sacerdote volvió a abrir los ojos. Luego hundió la cabeza en sus manos. Ya entiendo, dijo. Su papel entonces será igual al mío. Será el dragón que cuida el tesoro. El dragón de las fábulas. ¿Me sigue? Usted parece una persona buena. Sin duda lo enviaron para que yo no esté solo. Nadie más podría haber llegado hasta aquí. Esto es como el fondo de una caverna. De día hay más luz. Antes estaba en otro lugar, con ventanas en el techo y una salida secreta. Pero desde hace un tiempo, no sé cuánto, me trajeron aquí, que es un poco menos confortable. No hay salida. Si lo desea puede darse una vuelta por el recinto. Es espacioso y allá, al fondo, hay una ventana. Detrás de la ventana hay un patio. Y si observa bien, verá que las gotas que caen del techo del frente están haciendo un hoyo en la roca. Elija su lugar y póngase cómodo. No se moleste en elegir lo lejos del mío. Supongo que cada tanto deseara recogerse, estar solo, reflexionar. ¿Cultiva usted la vida interior? Si lo hace, debo decirle que ha llegado al lugar ideal. Yo antes de venir era una persona vulgar. El trato conmigo mismo, las reflexiones que, modestamente, he podido realizar, me han convertido en una persona distinta. Por cierto, ¿lee usted el chino? Sí, soy profesor de sinología, respondió Hitler ya sin mirarlo. El sacerdote abrió mucho los ojos y los dirigió hacia arriba con lentitud, como si, de repente, hubiera comprendido algo importante, o como si hubiera visto detenerse algo en el aire. Ah, ahora entiendo para qué lo enviaron, dijo. Usted está aquí para que yo pueda leer el manuscrito. Dicho esto, levantó su sotana. Hisbert, inquieto, vio un torso fuerte y delgado. ¿Qué hacía? Tenía amarrado un cable en torno al estómago y ahora lo deshacía. El cable estaba cubierto de sangre seca. Al retirarlo, la piel volvió a sangrar. De la espalda extrajo un paquete en el que también había muchas manchas de sangre. Yo cumplí con mi misión, dijo. Mis enemigos no pudieron quitarmelo. Aquí está. Hisbert, con el pulso tembloroso, leyó en el sobre. Lejanas transparencias del aire. Manuscrito original. No era posible. Empezó a abrirlo con cuidado, observando al sacerdote. Dentro apareció una vieja carpeta y, en su interior, un manuscrito en tinta negra con una bellísima caligrafía. Lejanas transparencias del aire. De todo lo que vi y no pude contar. Juan Mian. El corazón de Hisbert Klaus saltó dentro del cuerpo como una pelota de goma. Debió levantar la cabeza para recuperar la respiración. Allí estaba. Era el tesoro al que se refería el pobre sacerdote. Una gota de sudor le recorrió la espalda. Lo que tenía en sus manos podía cambiar de forma inmediatamente el curso de su vida. Sus sueños adolescentes de filólogo volvían a asomar, aunque mitigados por la sabiduría de la edad. Una sabiduría que anteponía el placer del conocimiento. El premio de sus investigaciones era ese, estar ahí, con ese texto en las manos. Un texto que muy pocos podían comprender y disfrutar. Tal vez sus captores lo habían traído allí por sus investigaciones. ¿Habrá sido su amigo, el erudito librero, quien les informó sobre él? No parecía posible, pues casi todo lo que sabía sobre el manuscrito provenía de esas charlas. Todo era muy extraño. Lo único seguro era que si se encontraba ahí, en ese oscuro recinto, era por lejanas transparencias del aire. Y eso, de momento, le parecía razón suficiente. Ya comprendería el resto cuando llegara el momento. El sacerdote, con sus ojos como lunas, lo observaba sin moverse, en silencio. Entonces, Hitler se acomodó cerca de la linterna y empezó a leer la primera página del manuscrito sintiendo un leve cosquilleo. El sacerdote tenía razón. Era como el dragón que protegía el tesoro.